Tres cosas que no sabías sobre el chico de moda del golf español, David Puch. Tras su victoria en Malasia en el Asian Tour la semana pasada, asegurando además un puesto en el Open Championship, os descubrimos tres detalles sobre David Puch. El primero y quizá más conocido es que el ahora jugador de Leaf estudió en la misma universidad que John Ram, Arizona State. Hoy en día viven muy cerca el uno del otro y no es raro verles entrenar juntos. A las pocas semanas de llegar a la universidad, entrenó David junto a Pat Pérez y John Ram. Llegó al ti del uno y de los nervios pegó un jucazo. Acto seguido, se repuso e hizo una vuelta espectacular. El segundo es un día especial para David. Nunca me he divertido tanto en un campo de golf, afirmó el 22 de abril del año pasado el catalán, tras jugar en Adelaida junto a Brooks Koepka y el ídolo local Cameron Smith. Les seguían miles y miles de personas, aquello parecía un mayor y un auténtico festival. Puch se vino arriba y entregó una tarjeta de 67 golpes. Y el tercero es un hobby. David es un hombre tranquilo al que le encantan los coches y en concreto la Fórmula 1. Un auténtico fan de Max Verstappen. Las carreras de Fórmula 1 no se la pierde. Y como es habitual que le pille de viaje, hace todo lo posible por intentar verlas. Y un último detalle, David, de Barcelona, es muy cool. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!